El Partido Popular vuelca el tablero local de la región y logra 30 de las 45 alcaldías de la comunidad. Los populares se hacen con la mayoría de los ayuntamientos, mientras los socialistas pierden más de la mitad de los bastones de mando, pasando de 24 a 10 primeros ediles, entre ellos el de Lorca. De nuevo estoy en la alcaldía, aunque anuncio que pisaré poco el despacho de la Plaza de España. Quiero recorrer nuevamente el municipio. En Cieza, la Unión, las Torres de Cotillas, Puerto Lumbreras y Molina de Segura, los populares gobernarán en coalición con Vox. No así en Cartagena, donde el PP se queda al frente del consistorio, pero en minoría. Hace dos años, cuando tuve el honor de tomar la posesión del cargo de alcaldesa en ese relevo de un gobierno de coalición, destaque que la estabilidad es una obligación que tenemos los ciudadanos y las instituciones, sobre todo los que tenemos que representar a toda la sociedad en las instituciones. Es una obligación que tenemos y lo sigo creyendo, si cabe, más aún. Y tres ayuntamientos estarán en manos de los independientes, Mazarrón, Aledo y Alguazas.